Amigos de Once Diario, qué gusto saludarlos. Esta mañana el equipo de Toronto reconoció la cancha del Estadio Acron, donde el día de mañana enfrentarán a las Chivas en la final de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones. También hablaron en conferencia de prensa tanto el estratega de Toronto como el jugador Michael Bradley, quien se dijo profundamente afligido, conmovido por este incidente ocurrido en las últimas horas en Toronto, que dejó como saldo al menos 10 personas fallecidas y 15 heridos. Dicen que el partido de mañana va por esa gente, va por los fanáticos de Toronto, y bueno, es una motivación más para lograr campeonar en tierras tapatías. Por su parte, las Chivas entrenarán por la noche y también habrá conferencia de prensa con Matías Almeida y habrá una zona mixta con jugadores de las Chivas. Aunque bueno, en las últimas horas se ha hablado más de los temas extracancha, estos adeudos que tiene la directiva para con el conjunto rojiblanco. De hecho, el día de ayer salieron a la luz algunas imágenes donde se le veía a los jugadores entrenando con la playera volteada. Esto también a manera de manifestación por este bono que se adeuda. Este es el reporte. Un saludo.